Hola, hola. Hoy quiero compartirte cómo hacer un delicioso aliño casero. Está súper fácil. Lo puedes utilizar en todas tus preparaciones. La verdad que me encanta y dura muchísimo tiempo en la nevera. Por aquí te dejo la lista de ingredientes que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar orégano fresco porque en mi casa tengo una plantita. Pero si no tienes, no te preocupes. Puedes utilizar orégano seco. Esta preparación es súper fácil. Solo necesitas tener una licuadora. Eso sí, primero coloca el vinagre y el agua para que se haga más fácil licuar. Ahora sí, licuamos por unos 8 minutos aproximadamente hasta obtener una mezcla homogénea. Déjame saber en los comentarios si ya sabías cómo preparar este leño. Solo mira qué delicioso se ve. Esto es full sabor para nuestras comidas. Ya lo tenemos listo. Y por último será guardarlo. Por aquí tengo varios frasquitos que he reciclado. Y los voy a utilizar. Eso sí, guarda tu aliño en la nevera. Para que no se te vaya a dañar. Y así de fácil ya tenemos nuestro aliño. No olvides regalarme un like y por supuesto comparte este video con muchísimas personas. Y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. 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 Chao.